Llegamos a Londres, donde Circolombia inició con éxito una serie de representaciones del show La Tierra de la Sabrosura en el festival londinense Underbelly. Circolombia es una compañía de artistas provenientes de zonas de alto riesgo de violencia que le permite a los jóvenes encontrar una nueva ruta en sus vidas. Juan Carlos Bejarano está a esta hora con parte del elenco. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de la mañana. Me encuentro en el South Bank, en el Underbelly Festival. Detrás de mí, el icónico London Eye. Y de verdad, es una historia que nos llena de orgullo a los latinos. La compañía Circolombia en este importante festival, pero batiendo un récord. Van a estar ocho semanas aquí, algo que ningún circo de cualquier lugar del mundo había logrado. Vamos a hablar primero con Felicity, quien es su directora. Felicity, bienvenida. Felicitaciones. ¿Cómo consiguió traer a estos muchachos ocho semanas a Londres? Bueno, fue el éxito del año pasado. Estábamos en Edimburgo por cuatro semanas y fue el número uno de Edimburgo. Ganamos un montón de promes, 95.6 box office success. Entonces, claro, el South Bank London, que es un lugar súper importante, frente a Big Ben, abajo de London Eye, nos invitó por esa temporada tan larga. Y estamos ahí haciendo el hit de Londres. Muy bien. Bueno, Paloma, bienvenido. Cuéntanos en qué consiste el show de este año, cómo se llama y cuántos artistas son. Bueno, somos 18 artistas en escena. El show se llama Acelere, en decir Colombia, y el show consiste en tomar riesgos. Es en el ritmo en el cual se acelera todo cuando tenemos que tomar decisiones, cuando estamos en la presura del día a día. Y, bueno, es realmente aceptar que a veces en la vida hay que tomar riesgos y asumirlos. Y, Laura, ¿qué es lo que más les gusta a los ingleses del show? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Yo pienso que los ingleses lo que más aprecian es el riesgo que tomamos, los trucos que se realizan durante el show, y sobre todo la música que es colombiana, la energía que transmitimos, y estas razas, estas caras bellas de los 18 artistas de circo. Felicite, felicite, felicitaciones, pero quiero preguntarte qué te ha motivado a estar con Circolombia tantos años. Te hemos acompañado aquí en varias ocasiones, y eres muy colombiana, a pesar de que creo que eres británica, ¿no? Soy burguena. No, la verdad es una inspiración trabajar con ese talento colombiano. Nosotros estamos también al forefront, estamos adelante de la moda. El circo, Colombia ya está de moda, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Circolombia? Están las mejores cosas de Colombia, la música, el baile y el circo, y hacemos un circo concierto. Eso es nuestro concepto, y eso pega a la gente. Pega a todas las edades, de dos anitos hasta 120. No, el más viejo soy 102, que ha visto el show. Bueno, y me has dicho, primero, ¿hasta cuándo van a estar aquí? Y me ha llamado la atención que a los latinos, porque incluyamos a todos los latinos, descuento, ¿no? Uy, es secreto, pero si te hablo español, si es colombiano, hay un descuento, sí, señor, de 10% por el martes y los mercoles. Vamos a hacer un código tipo, ¿soy yo o Colombia? Sí, algo bien positivo, busca el código. Busca tu Facebook, ¿no? Algo así. Sí, venga, venga, porque los fin de semana ya está alotando. Vamos a estar aquí hasta el 14 de july, julio, headlining Underbelly South Bank Festival, sí, Colombia. Bueno, muchas gracias, y a propósito, felicitaciones a Laura y a Paloma. Se van a casar, imagínense. Trabajan juntos y ahora van a ser esposos. Felicitaciones. Bueno, eso es todo desde el South Bank, de Spain for London. Regresamos a los estudios de la mañana adelante. Gracias.